Con estímulos económicos que van de los mil a los dos mil pesos, se premiará a los cuatro primeros lugares del concurso de calaveritas literarias organizado por la Dirección de Educación y Bibliotecas. La convocatoria es para estudiantes de primaria y secundaria, inspirados en este género literario, pero que hablen en los versos de temas sociales que perciban en el entorno en el que viven. Para los estudiantes de cuarto, quinto y sexto de primaria, la extensión de la calaverita será de cuatro estrofas con cuatro versos y para los estudiantes de secundaria corresponden creaciones de seis estrofas con cuatro versos. Los interesados en escribir sus calaveritas literarias y expresarse a la vez que participan para ganar el premio económico deben acercarse a la Biblioteca Jaime Torres Bodet, localizada en la colonia Luis Donaldo Colosio, para inscribirse y llevar sus calaveritas antes del concurso que será para los de primaria el sábado a las dos de la tarde, mientras que para los de secundaria será el mismo día pero a las cuatro de la tarde. Además de las calaveritas también se estarán llevando a cabo un concurso de altares. Con imágenes de Pepe Mata, para Notivision, Luis García.